Oye, ¿a dónde va uno cuando va a un vieja astral o a dónde puedes ir? Claro, como te comentaba, nos comunicamos como a este inconsciente colectivo. También se llama registro, bueno, Akashico, conciencia colectiva. Y bueno, como nos conectamos ahí, pues prácticamente tenemos acceso a todo lugar. O sea, nos podemos ir a lugares en el presente, lejos en otras ciudades, pero también como en el inconsciente colectivo se guarda información del pasado, podemos acceder a información del pasado. ¿Y al futuro no? Bueno, también es algo que yo no he estudiado tanto, pero he conocido trabajos de personas que han visto, bueno, por ejemplo, de Carcase. Llaman el profeta durmiente porque justamente en los sueños decía cosas extrañas de información. Y muchas veces, por ejemplo, la depresión de Estados Unidos por los años 30 fue profetizada por él en un semejante a un vieja astral. Y bueno, entonces sí que se puede, pero eso a veces es un poco más difícil de hablarlo. ¿Para qué vamos al pasado? ¿Quién va? ¿Va el alma? Claro, el alma tiene que ir porque pues es tu espíritu a donde está tu conciencia y ahí estás. ¿Y para qué? Bueno, una puede ser atraer información, otra puede ser sanarse. Ok. Porque a veces te ocurren cosas que no recuerdas y que te gustaría saber qué pasó o vivirlo de otra forma. Entonces a eso podemos ir al pasado.